Que los Simpson predigan el futuro puede que no sea solo suerte, sino una teoría mucho más oscura. Probablemente hayas oído hablar de ella, y se está volviendo incontrolable. Hace nueve meses, un enigmático mensaje apareció en Reddit, llamando mi atención a pesar de tener cero upvotes. Las respuestas fueron aún más inquietantes, y desencadenó una avalancha de teorías descabelladas. Estas respuestas sugerían que los Simpson son el vehículo elegido por la élite para revelar sus planes. Se dice que el creador de la serie, Matt Groening, es miembro de la masonería, y está implicado en sucesos como la muerte de Jeffrey Epstein, y los atentados del 11 de septiembre. Las teorías son innumerables, pero una pregunta permanece en el aire. ¿Cómo pueden los Simpson predecir el futuro con tanta exactitud? Durante cuatro meses, investigamos incansablemente, explorando las teorías populares, y desarrollando nuestras propias hipótesis. Investigamos a fondo, recopilamos datos poco comunes, consultamos estadísticas y entrevistamos a expertos. Finalmente, surgió una explicación. Una explicación que desafía la sabiduría convencional, en gran parte ignorada por el público en general, y que echará por tierra todo lo que crees saber sobre los Simpson y su conexión con los acontecimientos mundiales. Entonces, ¿estás preparado para adentrarte en este fascinante misterio y descubrir la verdad oculta tras una de las series de televisión más populares de todos los tiempos? Permanezca atento, porque lo que está a punto de oír podría cambiar su visión del mundo para siempre.